¿Le gusta la carne de cordero? ¿Quién no ha disfrutado un buen asado al palo? Por ejemplo, a fines de año y en el sur, sin duda, los veranos son característicos con este tipo de carne. Claro, en esa época es cuando están los corderos que se pueden matar. Esa es una tradición que existe en buena parte de nuestro sur, entiéndase, las regiones de la Araucanía, de los ríos, de los lagos. Y ni hablar de la parte más austral, en Magallanes, donde están los grandes rebaños y donde por décadas se ha exportado la lana, se ha exportado la carne. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un rebaño en esta zona? Más o menos son 70 los integrantes de este rebaño de un pequeño productor. Para comparar, en Aysén, un rebaño promedio está sobre las 2.000 cabezas. Estamos hablando de corderos, ovejas y, en general, ganado o vino. Pues bien, hay un proyecto que se ha desarrollado en esta parte de Chile gracias al apoyo de Corfo. Vamos a revisar imágenes porque esto fue presentado públicamente en la zona de Osorno, en la provincia. Claro, está específicamente en las cercanías de Puerto Octay. Allí se reunieron, todos los que usted ve sentados, productores ovinos, es decir, productores de corderos, que tienen estos pequeños rebaños en sus campos y se firmó un acuerdo entre justamente los diferentes alcaldes del sur del país. Estuvieron presentes, por ejemplo, desde San Pablo por el norte hasta la gente de acá, de la región de Los Lagos, donde estuvo presente, por ejemplo, Frutillar, la zona de Buyehue, de Puerto Octay, de Los Muermos, de la zona de Fresia, etc. Bueno, todos los productores de corderos, en su mayoría, por la parte más norte, estuvieron gente incluso de Lautaro, desde la región de la Araucanía. Pues bien, este proyecto, y ahí estamos viendo imágenes de la planta Mafri Sur, que está ubicada en esa zona, que es una planta faenadora de ganado bovino, es decir, de vacuno, pero también creó una parte y una planta dedicada al faenamiento de ganado ovino, es decir, de ovejas y corderos. Puede procesar hasta 500 por día. ¿Cuál es la idea? Que estos pequeños productores ya no faenen solamente en sus viviendas y no vendan el ganado vivo, sino que lo lleven a la planta porque así podrán obtener un mayor valor agregado, podrán sacar partes y piezas probablemente para ser vendidas e incluso exportadas. Esa es la idea en este IFI ovino, un desarrollo de proveedores donde la mano del Estado está a través de la agencia de promoción, justamente que es Corfo, la Corporación de Fomento. Por eso, la relevancia de esta actividad, de esta ceremonia, y para poner de relevancia que la carne ovina debe ser parte también del desarrollo ganadero de nuestro sur, que no solo sea una ganadería prácticamente de subsistencia. Revisemos algunas de las personas que estuvieron a cargo de este proyecto. Parte fundamental de la labor de Corfo es apoyar los esfuerzos que se hagan en todo el país en materia de diversificación productiva y también en materia de mejor articulación a lo largo de las cadenas productivas. En particular, en este caso, estamos hablando de poder expandir de una manera muy significativa la producción de carne ovina en estas cuatro regiones. Estamos hablando del territorio que comprende desde Araucanía hasta Aysén, involucrando a más de 300 productores ovinos en torno a una inversión muy importante, que es esta planta faenadora que tiene el grupo Tatersal aquí en la provincia de Osorno. Por lo tanto, nos pareció de un enorme interés y muy desafiante el proyecto. Un proyecto que difícilmente, sin el apoyo de los instrumentos que maneja Corfo, se podría realizar los múltiples desafíos que plantea en materia de coordinación, de mejoras tecnológicas, de mejoras de procesos, de capacitación, y por lo tanto no dudamos en poder apoyar algo que nos dimos cuenta y el tiempo nos está dando la razón que puede tener un gran impacto a nivel de los territorios locales. El rubro del cordero es un rubro que es transversal, es decir, aquí existen primero productores, existen grandes y pequeños productores, existe una institucionalidad que ha priorizado desde hace mucho tiempo el rubro, primero ganadero y segundo como una alternativa productiva el rubro ovino. Y también hay empresas como las nuestras, digamos que hoy día estamos en el mercado, estamos comercializando y además dentro de nuestro grupo tenemos plantas faenadoras. Es decir, es un rubro que concita interés, que concita, hay muchos interesados, y por otro lado es transversal. Tiene un consumo per cápita general de 87 kilos, de los cuales 33 kilos son de pollo, de carnes blancas, 25 de vacuno, 23 kilos de cerdo y solo 400 gramos de cordero, por lo tanto hay un espacio tremendo para crecer en el mercado nacional. Ahí está el mundo privado también a través del gerente de Procarne, directamente partícipe de este proyecto y que decía, imagínense, solamente el chileno consume promedio 400 gramos de carne ovina, es decir, de cordero. Y por ende, la proyección a futuro es muy alta. Por eso queremos conocer más detalles de este proyecto, cuál es el rol que está cumpliendo Corfo, justamente en esta actividad que se está desarrollando aquí en el sur del país. Adolfo Alvial, el director regional de esta organización aquí en Los Lagos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Juan Osvaldo, como siempre, gracias por la recepción también, que has tenido con este proyecto importantísimo, creo yo, para la región, con un alcance estratégico muy significativo, porque le abro oportunidad a un grupo humano muy grande, mucha gente que está dedicada a la producción ovina de cordero, y es tradicional, es una cosa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Eso es lo que yo creo interesante de este proyecto, porque todos los que conocemos un poco el sur, si vamos a Chiloé, si vamos a San Juan de la Costa, si recorremos en general los campos de toda esta parte de Chile, vamos a ver que la gente tiene corderos. Ahora, muchas veces solamente es una crianza de subsistencia, 10, 20 corderos, algunos se matan, como decíamos, para el verano, se le vende al vecino, el cordero vivo o despostado, pero no va más allá. Aquí la idea es que este tema, la producción sea mucho mayor. ¿Cuál es la idea? Mira, para expresarlo de una manera lo más sintética posible, déjame plantearlo de la siguiente forma. En este minuto, en Chile y el mundo, la demanda por cordero está creciendo de manera muy significativa. En el mundo, la carne de cordero representa en la dieta total de la gente un 5% de las carnes. O sea, tiene posibilidades de crecer muchísimo por la calidad y sobre todo por la calidad nutricional y las características que tiene el cordero. Entonces, hay una demanda creciente. En Chile, la gente de Procarne, que es dueña de Mafrisur, como se vio en la nota anterior, cuenta con una planta con capacidad para procesar alrededor de 1.000 corderos por día. y hoy en día no tiene corderos. Cuando digo no tiene corderos, no es porque no haya, porque tal como tú decías, hay muchos pequeños y microproductores, pero no están los corderos en el tamaño, en la calidad y en las características que la planta requiere para poder procesarlo y finalmente dirigirlo a los mercados nacionales y extranjeros. Claro, yo perdón, es la gran diferencia, muchos se preguntarán, con la región de Magallanes, donde el cordero se produce de una manera más expansiva. Lleva más tiempo. Lleva más tiempo y el cordero cuando se faena, tiene un peso específico y una talla específica. Ese es el punto. Si la planta, para que nos entiendan bien nuestros telespectadores, si la planta recibe corderos en una diversidad de pesos y tallas, el procesamiento se hace muy complejo y caro, o sea, los costos se elevan. Y por lo tanto, necesita estandarizar el ingreso de estos corderos y para eso tiene que preparar a los productores, de modo que sean mucho más productivos y la calidad de sus corderos sea la adecuada para entrar a una industrialización. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué ganan los pequeños productores con esto? Bueno, ganan, primero desestacionalizar su oferta, no vivir solamente de la venta spot que hacen en verano, que, tal como tú lo señalaste, es en general de autosubsistencia, porque es de autoabastecimiento, pero además logran generar algunos ingresos con buen precio, es cierto, en el verano, porque la gente va, lo busca, especialmente para las festividades, por ejemplo, de fin de año. Pero así no se vive de una actividad que uno pretende que sea crecedora, digamos, y de mayor impacto. Entonces, lo que logra la planta, en este caso Procarne con Mafrisur, es generar una demanda hacia los pequeños productores todo el año. Puede que se aplane un poco el precio, pero en la suma y resta es un mejor negocio, en definitiva, para quienes quieran crecer. Pero para hacer esto, Mafrisur no solo tiene que transmitirle las características del cordero que requiere, sino que ayudarle a ser más productivo. Fíjate que hoy día, el promedio de vientres que tenemos en la región es más o menos de 8 vientres por hectárea. Y a lo que uno debería poder aspirar con la calidad de praderas que tenemos y con todas las características del sur, a 20 vientres por hectárea. Entonces, hay una brecha enorme, pero a la vez es una oportunidad enorme que está considerada dentro del proyecto. Que Mafrisur, Procarne, tire esta cadena, permita que los pequeños productores aumenten su capacidad productiva, puedan acceder a precios mejores y a ingresos mejores durante todo el año y sus planteles sean más numerosos y más adecuados a las demandas del mercado. ¿Y podría un pequeño productor adecuar su producción para tener una oferta en el verano, en otoño, a mediados de año? Absolutamente. Te iba a decir que esto no quita el que tengan una oferta dirigida al mercado spot que han mantenido por tiempo acá. Con una ventaja adicional, que esa oferta podría ser también de mucho mejor calidad sanitaria. Hoy día, muchos de los pequeños productores y microproductores venden sus corderos ahí mismo. No se procesan, no pasan por planta. Y al no pasar por planta faenadora, hay un riesgo también sanitario. De hecho, el consumidor ni siquiera se cuestiona cuando alguien mata un cordero en el campo. Ese es un problema. Es como parte del ejercicio, incluso cultural, el faenar el cordero ahí como parte de una acción social. Es un problema. Por eso digo que esto abre una oportunidad también más allá de lo que sea la industrialización, la exportación y todo eso, sino que también garantiza de alguna manera para los, si lo usan, desde luego la pasada por la planta, los pequeños productores, asegura mejores condiciones de la carne y da mayor seguridad a quien va a consumir estos corderos en el verano. Pero tienen que pasar por planta. Porque al hacer la pasada por planta y al hacer todo este proceso que tiene incorporada trazabilidad, etcétera, etcétera, y análisis, entonces uno se asegura de que no haya contagios que pueden afectar también a las personas que consuman. Claro, porque además la planta tiene veterinarios, tiene todo un procedimiento para revisar la carne antes de procesarla y antes de envasarla. Porque, claro, además, hoy día nosotros estamos acostumbrados a comprar el cordero probablemente en el submercado, el medio cordero que es, claro, el costillar, la pierna, la paleta. Pero, claro, al pasar por planta se puede comercializar al vacío, tal como ocurre en Punta Arenas, por ejemplo, donde usted puede comprar en su mercado chuletas de cordero, cortes diversos, digamos, por lo tanto le pueden sacar 9, 10 cortes a un cordero y se comercializa a un mucho mejor precio. Fíjate que bueno que tú tocaste eso, porque a propósito del cordero de Magallanes. Magallanes, en un minuto determinado, cuando la lana entró en crisis desde el punto de vista de los precios y eso, empezó a girar hacia carne. Entonces, el cordero magallánico es un giro que hace Magallanes en su minuto porque el tema de la lana empezó a decrecer como negocio. Y lo hizo con un cordero que no es de carne, es de lana. O sea, las características físicas, el biotipo de ese cordero es más adecuado para la producción de lana que para la producción de carne. Aquí, por el contrario, lo que tenemos son razas mixtas, carne y lana. Pero la idea también es aquí incorporar genética y ir privilegiando las razas de carne para que sean no solo las que se seleccionen o las que se vayan quedando en este camino de oportunidad sino que además se vayan mejorando como productores de carne. Entonces, y ahora referir a lo que tú viste y a lo que me tocó también ver en la inauguración del otro día el centro que visitamos en Puerto Octay, en el campo mismo es un centro de extensionismo y de desarrollo es un centro genético, ¿no es cierto? Que va a tener reproductores que los va a ir cruzando y mejorando con selección genética y con, desde luego, análisis genético bien específico. Pero además va a entrenar a la gente mismo. La idea es traer técnicos y especialistas de Nueva Zelandia, de Australia y más especialistas locales, nacionales que los hay muy buenos, entre paréntesis. El INEA tiene gente muy buena en el SAC también hay gente muy buena que transmitan no solo conocimientos para un mejor manejo en la producción sino que también las regulaciones a las que se ve como hablábamos recién, se ve involucrado el cordero en su proceso de crianza y de faenamiento para que satisfaga los requerimientos de mercado. Entonces, el proyecto es ambicioso pero lo que está al final de esta ruta que nos hemos planteado en estos 30 meses que tiene este proyecto es que tengamos realmente, lo he dicho varias veces el desarrollo de una industria ovina que parte en el sur de Chile y que puede tener un alcance mucho mayor en el tiempo. Hoy va de Araucanía y hasta Aysén con foco en los lagos. Los lagos es la región que va a liderar este proceso. Ahora, Adolfo, respecto a lo mismo entendiendo que ya existen los pequeños productores que existe una planta claro, hoy día tiene trabajo 3-4 meses al año y el resto es capacidad ociosa digamos, la idea es generarle la materia prima durante todo el periodo. ¿Cuánto está colocando el Estado de Chile en este proyecto? Si uno valorizara lo que significa la planta el campo y todo eso bueno, uno tiene que aceptar que en este caso PROCAN el sector privado tiene un aporte muy significativo pero en el adicional que significa echar a andar esto como programa que se cuelga de la planta, del campo porque eso ya existía, digamos. Exactamente. Que tiene fondos como le damos mayor valor agregado a eso y a esa infraestructura que está hoy día casi ociosa. Pero esa es la idea el Estado se cuelga de una oportunidad que existe gracias a una empresa que tiene una capacidad instalada y el costo total del proyecto son alrededor de 800 mil dólares de los cuales el 90% los aporta el Estado, Corfo al descubrir que existe esta opción y el adicional del 10% en este incremental lo aporta el privado pero junto con toda su otra infraestructura y su capacidad que tiene instalada en la planta y etc. ¿Cuánto de lo que después de estos tres años esperemos que se incremente yo imagino que ese es el objetivo uno digamos que incremente la producción de cordero de la zona ¿Cuánto de esa producción debería ir destinada al consumo nacional por ejemplo y cuánto podría exportarse incluso? Mira, hoy día hay una demanda desde el extranjero bien importante y que es creciente pero como lo hemos conversado también con la gente de Procarne el mercado nacional está creciendo muy rápido yo me atrevería a decir que es casi de aquí a los tres años como tú dices por ponerlo en un tiempo yo me imagino que uno puede pensar que va a ser un 60 Chile y un 40 fuera tú viste los cortes los productos que ellos tienen Sí, claro hoy día es un corte que es absolutamente exportable y además son cortes que uno no necesariamente conoce en el cordero ellos tienen y al vacío claro y tienen certificadores en planta kosher y halal ¿no es cierto? uno para el mundo judío y el otro para el mundo musulmán que tiene requerimientos de procesamiento muy específicos y entonces está la gente ahí mismo viendo todo el proceso para que eso se vaya certificado a esos mercados que no solo es Israel ¿no es cierto? sino que es donde quiera que haya población judía que espera que vaya kosher o sea con esa preparación y procesamiento del producto lo mismo que el halal que va al mundo musulmán entonces hoy día ya el cordero tiene esta proyección al tenerlo la planta allí la gente que está certificando para estos mercados lo que quiero decir es que con volúmenes todavía que pueden ser relativamente bajos para la expectativa final del proyecto yo creo que un 60-40 es una cosa que uno podría imaginarse perfectamente bien 60 que se quede en el mercado nacional porque esa es la proyección que hoy día tenemos de demanda y un 40 que se va a salir a la exportación por lo tanto si usted es productor ganadero pequeño tiene corderos piense efectivamente en implementar su plantel porque va a haber un creciente mercado lo más probable conozca este proyecto a través de Corf justamente y de cómo se puede procesar en planta ahí en la zona de Puerto Octav en la zona de la provincia de Osor bueno Adolfo te quiero agradecer que has estado con nosotros y visualizando como también un sector productivo insistimos tradicional culturalmente arraigado en el sur como es tener corderos en nuestros campos puede también generar un negocio interesante entendiendo que claro la región de Magallanes es la productora natural por generaciones también de corderos a nivel país y ese es otro tema antes de que te despidas porque claro tenemos denominación de origen en Magallanes el cordero Magallánico es una marca pero también es una marca el cordero Chilote y prontamente será una marca el cordero que está en la zona costera de la provincia de Osorno San Juan de la Costa exactamente yo también quisiera decir eso que bueno que tú lo tocaste todo este proyecto no borra las certificaciones de origen todo lo que tiene que ver con sello certificación de origen se respeta entonces el cordero de Chiloé que pase por este procesamiento va a tener el sello de origen de cordero Chilote y el que venga de San Juan también no hay no pierde no en absoluto el industrializar el sistema no significa que se pierda el origen no 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 al revés esto es es una marca un timbre que potencia y tenemos aquí yo te insisto tenemos razas cárnicas buenísimas y esa es la diferencia con Magallanes yo no quiero desacreditar el cordero Magallánico que ya es marca que está posicionado pero desde el punto de vista de calidad de la carne el cordero que tenemos en los lagos en nuestra región es un excelente cordero y de hecho hoy día ustedes pueden ir a restaurantes de la región y de otros lugares donde ya está posicionado y se promociona la raza Highlander pero en el norte en la zona central en Santiago la marca es Cordero Magallánico o sea hubo un restaurante y si es Cordero Magallánico bueno ya logró un espacio y probablemente este espacio tiene que crearlo también el cordero de esta zona exactamente y la idea no es no es crecer a costa de opacar una marca que ya está posicionada sino que abrir otras marcas como esta que en el fondo reflejan otras características de Cordero que van a estar muy bien posicionadas en el mercado bien pues Adolfo ahora si hasta una próxima oportunidad muchas gracias director regional de Corfo propósito de este proyecto entonces IFI Ovino y que permitirá el desarrollo de esta raza los siguientes tres años a través de pequeños productores industrializando comercializando esta carne no solo en Chile como bien decíamos sino también en el extranjero junto a Adolfo Alvial nos despedimos agradecidos por cierto de la sintonía con la televisión local con Vértice TV en lo particular hasta pronto Vértice TV con el auspicio de VTR Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt presentaron El Pulso de la Noticia La Municipalidad de Puerto Montt a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario te invita a postular a la séptima versión del concurso Lucas para Emprender desde el 2 de mayo al 2 de julio con el objetivo de desarrollar nuevos negocios fortalecer los proyectos de los emprendedores y de empresas en crecimiento con residencia en Puerto Montt para mayor información revisa las bases y formularios en la página web www.puertomont.cl Informo Municipalidad de Puerto Montt sigamos creciendo En VTR Móvil tenemos nuevos planes con más gigas libres para usarlos en lo que quieras Pórtate con tu equipo y obten un 30% de descuento para siempre Aprovecha el nuevo plan de 11 gigas y 400 minutos por 17,493 pesos mensuales Con VTR Móvil vívelo en gigas VTR vívelo hoy Siempre realizar un evento significa una inversión importante y un riesgo si no cuenta con proveedores calificados que puedan garantizar el resultado de su inversión Soluciones Digitales es una empresa que se ha transformado en líder en producción audiovisual para eventos de alta exigencia Contamos con la experiencia y la más alta tecnología para congresos seminarios fiestas y presentaciones artísticas Nuestra calidad ha sido reconocida por más de 2.000 clientes por los más importantes hoteles de la zona y por productoras locales y nacionales que nos han elegido como sus aliados estratégicos permanentes Cuando desee realizar un evento exitoso llévenos con usted donde sea Soluciones Digitales Calidad en sus eventos siempre www.solucionesdigitales.cl